Tres, dos, uno Solo, 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 solo Ven, ven, ven Ahí la cabrón, me picas de loco Me picas de loco Se quille la hambre Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres 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 Brincando, brincando, brincando. Manos arriba, hey, hey. Manos arriba, hey, hey, hey. Hey, hey. Y el grito de las mujeres. ¿Tú quieres saber lo que yo le hago de aquí? ¿Tú quieres saber lo que yo le hago de aquí? ¿Tú quieres saber lo que yo le hago de aquí? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Me han que grito de las mujeres! ¡Fresco, fuga, incalcula! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡De a placa, de a placa, de a placa! ¡Sonma, sonma, 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 sonp! ¡Dj! 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 Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies ¡Quierdamme a la mujer! erencia Supera a mí porque yo ya te olvidé Cuando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Que esta historia se quedó Y no pienso escribirla otra vez Y con paz Supera a mí y deja hablar más de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes sentir Trata piel de corazón Hijo no puedes entrar aquí Ya supérame que no tarda esta vez sin ti ¡Y el grito de las tóxicas! ¡Hola! Salud, salud ¡Happy Thanksgiving to you guys! ¡Happy Thanksgiving to you guys! ¡Dice! ¡Chipsito! ¡Gracias! ¡Supérame porque yo ya te olvidé! ¡Cállate! 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 Y el grito de la tóxica Vámonos, vámonos al escenario Big round of applause para Comundo Cats Big round of applause para Los Desperados Big round of applause para Marcos Orozco Ahora sí, nos vamos al escenario Puro pinche, Comundo Mira, se continúa Y nos cumple Las olas de la atraquieron, las olas de la tierra Se la llevaron Y lejos de mí se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste No sabes bien la cual fue llorar Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Cruzando en los anchos mares y bán Cuán pálidos son el cielo Por mi, por ti, mi querida, linda Por ti, por ti, mi querida, linda Perdido de la esperanza, perdido de mi vida, mi alegría Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Y tú else, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Y tú else, perdido de la esperanza Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero, las columnas de cemento y la reja son de acero. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo, que me tienen encerrado en la celda del castigo. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo. Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero, las columnas de cemento y la reja son de acero. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo. Digan siempre que estoy vivo, que me tienen encerrado en la celda del castigo. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo. Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero Las cunas de cemento y la reja son de acero ¡Que soca un rito! La ventana de la Umancha Gracias por su servicio, hermano. Te lo agradecemos, señor. Sí, señor. Once again, bienvenidos. Hope everybody's having a blast out there. Aquí les va a otra selección para que sigan bailando para toda la gente que está out there on the dance floor. I hope que dice el asesino vivo. One, two, three. Me llaman el asesino por ahí y dicen y anda buscando la ley. Porque en bandera, en bandera, entregar la piel por lo que queré. Y en un momento de celos manté, llegando de sentimiento y mamá, la piel por la paz, mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón y un grito. Ya está en el cielo, tu escala de Dios. Y allá de cuánto si acaso me ven, sabrá la calma que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. En qué años quieres, sedencia me dé, con gusto voy mi del grito a pagar. Pero antes quiero vengarme también, de quien me son y me da. Para la justicia buscándote a mí, birle a su corazón. Más porque no te entrego, esta vela tuación. Y hallar al otro que me hizo infeliz, Y abrirle su corazón 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 con que los acompañe, no hay nada más. Welcome to Texas. Ahorita andamos del mundo es mío, pero seguro que sí.